Un amor, un amor de verano En la arena del mar, en la playa Vayamos Tú eres mi amor En la playa En la arena del mar, en la playa Vayamos Un amor, un amor de verano Estoy en la playa Vayamos Un amor, un amor de verano 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.